¡No! ¡Uh! ¡Eres! ¡Cuidadito! ¡Wow! ¡Nada mal, eh! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí de YouTube, Mr. Manner, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un video bastante intenso, amigos. Vamos a jugar No Villains en dos versiones, amigos. Una contra el multiverso de Sonics, amigos. Todos los diferentes Sonics en una sola canción. Sonic.exe, Lord X y un montón de Sonics, amigos. Va a estar bastante interesante. Y la última canción es Mania, eh... Vamos a estar enfrentando a Super Sonic, amigos. Así que va a estar bastante intenso. No sé si la última canción la pueda completar en hard, amigos. Nunca la he podido completar en hard. Está bastante, extremadamente difícil. Pero bueno, vamos a empezar con esta canción, amigos, que también está bastante, eh... eh... difícil. Pero sí que he podido completarla. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, eh... para poder completar esta canción, amigos. ¡Uf! Van a ver lo intensa que está. Ahí está. Muy bien. Vamos a ponernos hardcore. ¡Acelérate! ¡Acelérate! Muy bien. Vamos bien. Aquí viene lo duro. Aquí viene lo duro, amigos. ¡Uf! Nada mal, nada mal, nada mal. No estuvimos mal. Se nos han escapado varias. Varias notas. ¡Oh, oh! Esto está difícil, amigos. Muy bien. ¡Uf! ¡Uf! Escapan varias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Este Sonic se pone duro, ¿eh? Fallamos varias, pero... sobrevivimos. ¡Uf! ¡Ah! ¡Wii! ¡Ah! ¡Ese estuvo! ¡Intenso! ¡Ese es uno de los mods más difíciles que hemos jugado en la historia! Y no se lo digo a cualquier mod, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Demonios! Me cuesta mucho trabajo las dobles, ya lo saben. Este es el difícil. Se me escapan muchas notas. ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡No! ¡Se me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡Sumbrir! ¡Corre! ¡Waa! 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 ¡Estoy vivo! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Se me escapó! ¡Creo que voy a sobrevivir! ¡Se me escapan esas notas cuando hacen los cambios! ¡No es justo! ¡Se me escapan! ¡Pero bueno! ¡Sobrevivimos! ¡Uh! ¡Ha estado intenso, eh! ¡Ha estado intenso! ¡Sobrevivimos! ¡Pero muy, muy apenas sobrevivimos, amigos! Ahora vamos al más difícil, que es el Funkin' Mania, que también es la misma canción, pero distinta. ¡Mucho, mucho más difícil! ¡Vamos allá! Bueno, amigos, aquí ya estamos en el otro mod. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like, amigos, si les está divirtiendo este video y quieren más Friday Night Funkin' en el canal. Y bueno, voy a tratar de pasarlo en normal. En normal sí lo he podido vencer, pero en hard, amigos, nunca en la vida lo he podido vencer. Y no creo que pueda, pero voy a dar mi mejor esfuerzo. Y si ustedes sí pueden vencer este mod, pues son unos dioses de Friday Night Funkin', eh. Bueno, yo porque obviamente soy todo un profesional, entonces ustedes tienen que ser dioses, eh. Bueno, ya, vamos a darle, vamos a darle en normal. Uy, este empieza bien rápido. Y, amigos, es bien difícil porque el fondo es muy... Esperen, ¿estoy en hard? ¿Estoy en hard? ¿Estoy en hard? ¿Por qué lo puse en hard? Este, amigos, híjole, lo difícil es que las flechas casi no se ven. Estoy presionando las teclas más rápido de lo que debería. Y por eso me los he saltado. Muy bien, muy bien. Amigos, eso se va a poner feo luego, eh. Porque sí que puedo llegar casi hasta el final, pero al final ya no sobrevivo. Pero voy a hacer lo posible para hacerlo. Esto es lo feo. ¡No puedo sobrevivir a esto! Bueno, lo que no puedo sobrevivir es a los dobles. A las flechas dobles. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Esto es lo feo. Vamos apenas a la mitad. Y lo malo es que esta canción tiene 30 segundos extra, que lo vuelve más difícil. Vamos a ver. Ufff. Muy bien. Voy a ponerlo ahora. Toda mi concentración. No, se me han pasado varias Van a pensar que voy bien Pero no Se pondrá feo Se pondrá muy feo, amigos La peor pez estrella del mundo Voy a morir Si no, acaba pronto, voy a morir No Se los dije, amigos, no puedo Se los dije, no puedo Voy a intentar con la normal, amigos Vamos a la normal Muy bien, amigos, yo voy a jugar la canción Para los mortales como yo Esta sí que la puedo pasar Porque no tiene flechas dobles Las flechas dobles son las que me matan Estoy seguro de que hay algunos mods Que ni siquiera los creadores lo pueden pasar Me parece que hay mods Que solamente los diseñan para los mods Y para tener un montón de vistas Ven que sí puedo Ven que sí puedo aquí Porque está en normal Bueno, ahí se me escaparon varias Pero no estuvo tan mal, ¿eh? Puede que intente una última vez en la otra, amigos En la difícil En la difícil Sí, intentaré en la difícil una vez más al final Ay, es que, amigos, las dobles no me salen bien Si pudiera ver la cara de que pongo, amigos Estoy saliendo No importa cuántas fallas tenga Lo que importa es pasarlo No me gustan las dobles Esto es lo feo Cuidado Eh, voy a morir No Uh Eh, eh Cuidadito Wow Nada mal, ¿eh? Uh Nada mal estuvo esa Nada mal Cuidado Muy bien Sobrevivimos Y le ganamos al rap Y aventamos nuestro Mi anterior récord Ok Ya para finalizar Voy a intentar una última vez, amigos Una última vez En el modo hard, ¿ok? Vamos a ver qué tal nos va 3, 2, 1 ¡Go! Ah, ok Muy bien, muy bien, muy bien Eh, no estuvo tan mal No sé si lo voy a lograr Es que de verdad no sé cómo puedo hacer Cómo hacer las dobles Muy bien, muy bien Muy bien Vamos bien, vamos bien Aunque apenas viene lo peor Venga, venga, venga Concentrados Concentrado, concentrado al 100 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. No, voy a morir. ¡Lo logré! ¡Uh! Amigos, al menos, wow, sobreviví. No vencí al... ...al Super Sonic, pero sobreviví. No morí y estoy feliz con eso. Y bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!